El día de hoy quiero encontrar a como de lugar a Messi y para eso Papietson se pondrá muy romántico Solo por Messi puedo hacer estas cosas, tengo un ramo de rosas para el mejor del mundo Pero tranquilos que esto no viene solo, viene con una poesía Messi, para ti son estas rosas, porque tus jugadas son maravillosas Vente a mi equipo en Dreamleague Soccer, que juntos haremos cosas hermosas Soy el mejor La verdad, las cosas como son ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien En el día de hoy les traigo un nuevo capítulo del Dreamleague Soccer Donde en serio, en serio esta vez si vamos a encontrar a Lionel Andrés Messi Y también quiero ver cuantos fans de Messi hay en este video Así que si eres fan de Messi, deja ahora mismo tu hermoso like De momento este es mi equipo de Dreamleague Soccer, todo muy bien Excepto este extremo derecho que no me gusta mucho Podría fichar ahí pues a Messi, ojalá me pueda tocar Y también mis laterales, mis laterales no están nada bien Después el portero está perfecto, Bandai está perfecto igual junto con Christensen Mi medio campo igual, me encanta muchísimo Mi delantero centro ni que decir Erling Haaland es un delantero top Y de extremo izquierdo Cristiano con la media de 83 Pero bueno, es cristiano Ahora sí, me encuentro en Traspasos Brothers Vamos a ir a Ojeador y contratamos un legendario Y de momento no, Emerson Royal y Chirwell no Yo quiero sí o sí a Messi el día de hoy, ¿ok? Sí o sí a Messi Y bueno, nada, nada señores Seguimos intentando Ahí está, ahí está ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estos brothers? No les conozco Ah mamoncita Ojalá y me toque Messi Y hablo muy en serio Dribble Soccer Ay, Hakimi Y me hace falta laterales Me hace falta laterales Puedo ficharlo Y armar mi equipo completo Podría ser buena opción, brother Hakimi Lo fichamos A Graf, Hakimi, Hakimi, Hakimi Y... No sé, brother Todavía lo descartamos Lo descartamos ¿Cómo? Ok, lo descartamos No sé, algo me dijo que todavía no lo fichara Rodrigo Góez y Lacazette Rodrigo ya es extremo derecho Mira, puede ser un jugador muy vital por ese extremo Pero todavía Así de grandes que tiene Yo solo quiero a Messi el día de hoy Yo solo quiero a Me... No, no me toca, no me toca señores Vamos, me quedan más de 15 mil monedas Y Sergio Ramos Sergio Ramos La leyenda del Real Madrid La leyenda del fútbol español Sergio Ramos Pero no señores No, 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 no Yo quiero a Messi Y ahí me toca Soma Y el otro no sé ¿Cuánto vale ese brother? 10 monedas Me da mucha lástima la verdad Seguimos intentando Ahora sí yo no sé Qué hacer Mbappé Kylian Mbappé Podría ser Muy buena opción Fichar a Mbappé Sería muy bonito ¿Qué dicen ustedes? Yo no me la pienso, brother Mira qué ficha ¿Y por qué el número 5? Qué feo ese número Pero bueno, mis cracks Ahí está Don Kylian Donatello Mbappé Ahora es jugador del Barcelona Mira nada más Por favor Qué presentación Qué hermoso Eso es verdad Ahí está Jugador fichado Don Kylian Iremos ahora a plantilla Equipo A ver, a ver, a ver ¿Cómo vamos a hacer? Yo creo que Suárez sale obviamente Ingresa ahí Kylian Mbappé Y mira ese tridente Por favor Y hemos fichado a Mbappé Hemos fichado a Haaland Hemos fichado a Ronaldo ¿Qué más me falta? Neymar Y en especial Messi Seguimos Seguimos buscando señores Ahí está Ahí está Ahí está Ay no, no, no Dunfries y Odegaard Sería buen fichaje Odegaard Pero no señores Cerca Estábamos cerca Brothers Seguimos Bellingham Ay, 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 ay Bellingall No sé amigos Sería muy Me encantaría ficharlo Pero no Yo hoy quiero a Messi Hoy quiero a Messi amigos Seguimos buscando Ay Anton Griezmann y Sterling Pero no Ninguno Ninguno Son buenos jugadores Me queda más de 9000 moneditas Y Joao Cancelo Yo aquí No la pienso dos veces Brother Fichamos a mi lateral izquierdo Joao Cancelo Juega ahora En el Barcelona En la vida real Y también En este modo carrera De Dreaming Soccer Juega en mi equipo Ahí está amigos Qué buen fichaje De verdad Estoy muy contento Era que ya fichemos a Hakimi Igual iba a tener ya Pues lateral derecho también Pero bueno Metemos ahí a Joao Cancelo Y mi equipo va quedando De a poco ya Casi perfecto Amigos míos Miren que tenemos Final de la Copa Bronze Contra el C-Tart Estamos líderes En la división amateur Ya vamos a ascender Falta solamente un partido Y ahora mismo tenemos Semifinal contra el Liverpool Por la Global Challenge Cup Así que lo vamos a jugar Mira En el Liverpool está Mohamed Salah Darwin Núñez Luis Díaz Tienen por ahí a Conde Tienen por ahí Su Buzz Light Alisson en la portería Alexander Arnold Tienen buenos jugadores Tengo miedo Tengo miedo Y bueno mis amigos Ahí está el estadio Mira qué lindo Pero qué lindo Por favor ¿Por qué es esto? Lo que más me encanta De todo el Dream League Soccer Son los comentaristas Ahora en español Eso sí está muy bonito Ahí está Alison Becker La alineación del Liverpool Que está muy buena Con McAllister También por ahí Muy pero muy buena amigos Ahora vamos a ver La alineación del Barça Todo muy bien Excepto mi lateral derecho Que no sé quién sea Pero bueno Lo demás está perfecto Y bueno señores Amaría ahí para Conde Que hizo una falta Y mira tiro libre Tiro libre Que lo va a pegar Cristiano Cristiano Qué feo ha pateado Ahí lo tiene el Barcelona Con Christensen Atención Gundo Gang Qué va a hacer Gundo Gang Qué lindo Qué lindo pase Para Erling Haaland Erling Haaland Uy Qué tiro y qué atajón De Alison Becker Cuidado que lo tiene Mohamed Mohamed Eh 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 Cuidado es muy bueno Mohamed Salah es muy bueno brother Cuidado despejo No Bien mi portero Ok ok Ahí está la joya de Dybala Qué lindo pase para Cristiano Qué lindo pase Qué lindo Listo Cristiano 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 Tomatela 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 Cantalo 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 Que De Cristiano Atención Lo tiene ahí Erling Haaland Lindo el pase para El crack de Mbappé Vamos Mbappé Lindo el pase para Haaland Pumba No otra vez Alisson Soboslay Vale 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 Lucho Suárez La ley del ex No no Casi la ley del ex Luis Suárez por poquito Lo tiene Salah Tras de él Bien Cancelo Qué buena Qué buena Yo cancelo Y ahora sí Y ahora sí Gundogan Ilkay Gundogan Lindo el pase para Suárez Atención Tomatela Qué Bueno 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 Tiene otra chance más Ahí está Tendrá otra chance más Listo Suárez No la fallece esta No la fallece Nula Suárez No Tres travesaños Tres postes consecutivos A ver a ver a ver Ahora sí Ahora sí Suárez Ahora sí Ahora sí Ahora sí lo hizo amigos El pistolero dice La ley del ex Contra su ex equipo Liverpool Y con este gol Avanzamos sí o sí A la final Y bueno Se acaba el partido En cualquier momento Se acaba el partido Ahora mismo mis brothers El Barcelona De Cristiano Haaland Suárez Mbappé Avanza a la final De la Global Challenge Cup Quién es la figura del partido Imagino que es Suárez O Cristiano Ronaldo Muy muy bien Ahí está la figura Del partido Ahora volveremos a buscar A Messi Mira 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 aquí no me di cuenta Que está DePaul Amigos Uno de los mejores amigos De Messi Pero bueno Vamos a ojeadores Legendario Y Me toca Bruno Fernández Pero no No mis brothers Yo solo quiero a Messi Y me sale Messi No me sale Messi Amigos ¿Qué pasa? Por favor A ver a ver Ahora sí Ahora sí tiene que estar Messi aquí Y tiene que estar No me toca Bitinha Y el otro no sé quién era Ay por favor Por favor Chomeny No me sale Messi Amigos Amigos he comprado No solo monedas También he comprado Joyas Gemas Como se llame Para contratar Un representante Legendario Y es con lo que vamos a tratar De encontrar a Messi Me dan un jugador Arriba de 80 de media Garantizado Y Vamos Ahora sí Atentos Esto es como El FC Mobile Caminante Por así decirlo Y es Y es ¿Quién es este? Chiesa No Federico Chiesa No brother Y bueno mis amigos A ver Yo voy a seguir intentando Con Legendarios ¿Ok? Alisson Becker Buen portero Pero no Yo quiero a Messi Ah Otavio Dios mío Yo Juraba que iba a encontrar a Messi Pero voy a seguir intentando Tranquilos Voy a comprar más monedas Yo no me voy a rendir Yo quiero encontrar a Messi Y de momento No me sale Messi ¿Qué tengo que hacer para que me salga Messi? Ahí me sale Di Marco Rodríguez Por favor ¿Qué hago? Díganme Nada Nada Amigos Vamos a seguir comprando más monedas Y ahí pueden ver que hemos comprado ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver cuánto ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mira, mira Más de 14 mil monedas Para seguir intentando encontrar a Messi Y si esto va así No me saldrá Messi Porque mira Sigo intentando con legendarios Y Darwin Núñez Jugadorazo de Liverpool Pero no Vamos Dame a Messi Dame a Messi No señores Me queda más de 13 mil monedas Se van agotando poco a poco Y Harry Kane Y Rubén Díaz Hoy estamos buscando a Messi Así que descartamos Y seguimos Para nada Para nada Nada bueno Seguimos con No, mira ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto, crack? A ver Voy a intentar con raro Nada Vamos uno más con Ojeador raro Y Romagnoli No sé quién Mejor nos quedamos nomás Con los legendarios Y dame a Messi Otra Buqueño saca No sé cuántas veces ya me salió Ay, Dios mío Vamos Fofana en mi toma Me queda poco más De 10 mil monedas Uy Bellingham Otra vez me sale Pero yo quiero a Messi ¿Cómo explicarte Dreamling Soccer Que yo quiero a Messi Y no me das a Messi No me das a Messi Rodrigo otra vez Como tercera o cuarta vez Y ahí es tu piñán igual Quiero a Messi Por favor Es mucho pedir Fosberg Y el otro no sé quién Pensé que era Messi Lautaro Martínez 84 de media Y Casemiro 82 No, ninguno Ninguno, brother Vamos Vamos No Por favor Ahora sí Ahora sí Pero esto Esto ya es una estafa total Tranquilo Edson Tranquil Hakimi Y me hace falta Un lateral derecho Con esto Completaría A la perfección Mi plantilla Me hacía falta Un lateral derecho Aquí lo tengo Cracks Hakimi El del Paris Saint Germain Nuevo fichaje Del Barcelona Ahora Lo primero que haremos Después de fichar A Hakimi Es irnos por aquí Equipo Lo lamento Mi brother Salimos Y ahí está mi equipo De momento Este sería mi equipo titular Lo que quiero hacer Ahora mismo Es ver Que tenemos El último partido De liga Y con esto Ascendemos Ahora sí Viene los chidos Como pueden ver Cracks Vamos ganando 5 a 0 Minuto 82 Mira, mira Está Joao Cancelo Lindo el pase Para Modric 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 Ah, el portero Ahí lo tiene Virgil van Dijk Atención para Joao Cancelo Qué lindo Ahora sí Ahora sí Mira esto Agarrate Qué golazo Agarrate de este golazo Mira, 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 mira Ping Y Mbappé Vale, 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 vale Media docena de goles Amigos Y Don Kieran Mbappé pone ya El El título, ¿no? Con este gol Cerramos el título Ahí está Alin Haaland Que pasa para Mbappé De zurrita este Que no perdona Final Final del partido Mis brothers Y el Barça Asciende a una siguiente Categoría Ahí está Ter Stegen Porterazo El que fichamos Amigos Campeones Ahí está Campeones De este modo carrera En Dreamling Soccer Y Modric Mira que levanta En vez de levantar un trofé Estaba levantando una bota Y bueno Nosotros a seguir buscando A Messi, ¿ok? Vamos a descartar A Rodrigo Lo lamento mucho Ahí, mira, mira, mira Podemos fichar a Luis Díaz Por ahí Marcus Rashford Buenos jugadores Pero no, mi brother Lo que vamos a hacer es Seguir contratando Jugadores legendarios Y no me sale Messi No me sale Messi Y eso que se le compra Una rosa Pero nada Cracks Ya me estoy molestando Demasiado Nada Quiero a Messi ¡Uy! Kevin De Bruyne ¡Kevin De Bruyne! ¡Qué lindo! Se le va a fichar Pero no, cracks Ya se los dije Yo quiero a Messi Gabi Gabi por ahí Coque igual Buenos jugadores Pero no Aquí estoy haciendo Mi último esfuerzo ¿Ok? Como pueden ver Mis moneditas Van creciendo Van creciendo Tengo más de 7 mil Más de 7 mil Ahora sí Para sacar a Messi Por favor Dreamling Soccer Ya te he comprado Miles y miles De monedas Y no me da a Messi No me da a Messi Brothers Mira nada más Por fa... Por favor Por favor Dame a Messi Dreamling Soccer Tú no seas estafador Tú no me estafes Por favor Te lo pido Seguimos Seguimos Tripier Quiero a Messi Quiero a Messi Tierney Me queda más de 4 mil monedas Vamos Vamos que se puede Rodrigo me sale Me salió no sé Cuántas veces ya No me sale Messi Atentos Me queda poco más De 2 mil monedas Y no me sale A Kanji Por ahí Pero no Por favor Señor Vamos Va Bukayo Saka Me salió como 4 o 5 veces No entiendes Dreamling Soccer Que no quiero Bukayo Saka Es el penúltimo Penúltimo Y me sale Militao Me sale Militao Cracks Último Sobre de Ojedor Legendario Y me sale Atentos Pero Pero esto que es Mis ahorros Y bueno Lo que yo quiero es jugar Este partido Por la Global Challenge Cup Vamos a cambiar Uniforme Ahí me parece muy bien Final amigos Final de la Global Challenge Cup Barcelona vs Bérgamo Que el Bérgamo es el Atalanta Imagino que hay jugadores tops Pero no tan tops Como lo es en mi plantilla Vamos a ver ahora mismo Mira ahí está la copa Lindo Lindo amigos La copa de la Global Challenge Cup Ahí están los jugadores del Barça Mira nada más Mira nada más esto El DT Es Pep Guardiola Jugadorazos brother Ahí pero falta Messi Pero ya lo vamos a conseguir Y aquí están los jugadores De la Atalanta Es Atalanta Vamos Christensen Perfecto Perfecto Christensen Ahí está el pase para Dybala Dybalo Que golazo Dybala está loco Otra vez Haaland Perfecto Ahora sí Ahora sí mi brother Ahora sí Mírate esta Mírate Mírate Que golazo Ahora lo vamos a hacer De más lejos Amigos míos Final de esta Global Challenge Cup Hemos ganado 2 a 0 A la Atalanta Y ahí pues vamos a celebrar Otro título más Mira Campeones brother Ahí está la copa Ahora sí estamos levantando Una copa No sé cómo hacer Una bota Pero ahí está Lo quitamos Y nuestro capitán Levanta el trofeo Y como pueden ver Papietzo no se rinde Sigue comprando más moneditas Tenemos más de 2 mil Esto me alcanza para 4 sobres Así que vamos a intentar Vamos Por favor Dame a Messi Primer sobre No Antepenúltimo Sobre legendario Y Tampoco Vamos con el Penúltimo Penúltimo Sobre Rubén Díaz No es lo que quiero Yo quiero a Messi Y ahora sí vamos con el último Y el último es Lamentable brothers Les juro que esto es muy Pero muy lamentable Lo peor A ver aquí No Cracks Yo estoy ya cansado De esto De que no me salga Messi Pero bueno amigos Lo hemos intentado Otra vez no se pudo Pero en esta ocasión Gastamos muchas Pero muchas más monedas Ya hemos comprado a cada rato O sea que Sí que esta semana No voy a comer La siguiente lo seguiremos Intentando Ahora sí vamos a gastar También el doble de monedas Que el día de hoy Así que espero que dejen su like También ahora mismo Y bueno chicos Me despido Sin antes decirles que por favor Hagan sus tareitas Coman sus verduritas Y siempre hagan caso A mami y a papi Eso de las tareitas No sé mucho Ya entraron en vacaciones Así que disfruten Sus vacaciones Brothers Papi Se los quiere muchísimo Chao mis brothers Vengo con Edson Ves lo que saco de mi corazón Al balón con mis versos Si apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con Edson